2 de septiembre, se mantienen en ciento setenta y seis mil trescientos treinta y siete millones de dólares, prácticamente una diferencia con respecto a la semana pasada, una pérdida de doce millones de dólares, ya quisiera tener uno una pizcachita chiquita, ¿No? De esa cantidad, pero el gobierno federal ya ve que le va dando sus pellizconcitos a esos de la reserva, yo no sé a qué grado pudiera llegar la situación, a qué grado pudiera llegar la situación, como se está manteniendo la economía actual. Se han hecho ya las propuestas, ¿No? Por ejemplo, para efectos de de la ley de ingresos y egresos, pues el jueves ya se va a presentar, pero las cosas no caminan. Ya tenemos en la lineal doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas allá en el tecnológico de estudios superiores de Monterrey, en el campus Santa Fe. Te agradezco mucho doctor Raimundo Tenorio, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, como siempre una distinción. Preocupados, ¿No? Por estos temas de los dineros. Hace un momento comentaba que la corrupción le está pegando a todos los ámbitos, inclusive a los medios de comunicación en México, donde muchísimos están sufriendo seriamente la situación de que no hay dinero, porque se lo llevan por un lado y por el otro lado no ejercen los presupuestos. Vemos que los presupuestos del gobierno federal asignados para este año, prácticamente en el noveno mes, tres trimestres, y no han podido aplicar sus presupuestos. Lo están dejando al parecer para el mes de noviembre y diciembre y quién sabe si los pudieran ejercer. Pero la economía mexicana en esto de los recortes presupuestales, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la propuesta que se está haciendo al legislativo y realmente serán capaces los políticos de ajustarse el cinturón? Mira, desde luego tal y como lo mencionas, contando que en esos políticos está el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y aquí en una anterior ocasión mencioné que los responsables y corresponsables de la ley de ingresos en materia de impuestos y del presupuesto de gasto de siempre, es decir, desde que existen los poderes como tales, es que el poder legislativo le autoriza al ejecutivo lo que presente, se discute, se le agrega, se le quita, y pues lo que tenemos es el resultado no solamente de una laxitud o si quisiéramos decir una indisciplina por parte del poder ejecutivo particularmente en estos cuatro años de haberse excedido en gasto y en consecuencia en deuda, pues con la venia del poder legislativo, es decir, tanto tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, los diputados, a mí me sorprende escuchar a diputados como el del líder del Senado del PAN, me parece que es Fernando no sé qué, ¿verdad? De lo usarán. El apellido, en donde dice que es irresponsable la forma en que el gobierno ha gastado dinero y que el déficit, ellos mismos lo autorizan, entonces, nos trata de ignorantes respecto de que ellos son los responsables también de esta laxitud en el gasto y de esa excesiva deuda, porque si no entonces estaría violando la ley de deuda pública, por ejemplo. Entonces, ahora que se ve en puerta obviamente un recorte al gasto porque los ingresos derivados del petróleo, entre otras cosas, no han sido los esperados, como también un excesivo déficit que no se ha reflejado en crecimiento económico, bueno, pues entonces, ahora sí, viene el apretón de cinturón, y ese apretón de cinturón, pues, seguramente le va a pegar al gasto corriente de las dependencias del Poder Ejecutivo, comunicaciones y transportes, energía, economía, trabajo, todos los ministerios, y el Poder Legislativo quizás será el último que así mismo se tire un balazo en el pie, es decir, se recorte presupuesto. Me parece que el buen juez por su propia casa empieza, y los legisladores serán los últimos en considerar, por ejemplo, un ajuste no sólo a sus dietas y todas las partidas presupuestales que tienen para ellos mismos, sino incluso al recorte que pudiera darse a las transferencias a los gobiernos estatales y locales que ellos representan. También sería tirarse un disparo en el pie, pero la verdad que se ha dicho también de paso es que los gobiernos estatales y municipales, algunos, yo diría que algunos rebasan la mayoría, no hacen uso de sus potestades locales para hacer esfuerzos fiscales que impliquen que ellos mismos puedan resolver el problema captando impuestos de manera local. ¿Por qué no lo hacen? Porque tiene un costo electoral, que es justamente el no reelegirse, por ejemplo, en los gobiernos municipales, el no no obviamente renovar sus poderes legislativos locales, manteniendo dominio en las cámaras locales, en fin, tenemos este una 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 verdadera este situación de caos, no solamente las decisiones políticas locales, sino en los ejercicios fiscales locales. Sí, en muchos en muchos pueblos no se cobra el predial, porque eso pues se ve mal, ¿no? ¿Cómo ves dentro de estos recortes? ¿Cuáles serán los recortes que se van a hacer? Porque yo no creo que los diputados, senadores, presidentes municipales, el mismo presidente de la república, los secretarios de estados, se vayan a recortar el sueldo, por ejemplo, el 50 por ciento, pero sí van a recortar los programas, sin lugar a dudas, que benefician a quienes menos tienen, ¿no? Bueno, y en este recorte de gasto, es claro, tú me tú me preguntas, ¿qué se recortaría? ¿No? ¿Qué se debería recortar? Entonces, lo que se va a recortar son, obviamente, gasto de inversión en infraestructura, mantenimiento de obra pública, imaginemos, ¿verdad? ¿Cómo han bajado los presupuestos para mantenimiento de vialidades, etcétera? Entonces, eso es lo que van a recortar. O sea, vamos a ver más baches en las calles. Son algunas partidas presupuestales como las que tú mencionas, y sobre todo entregar cuentas, Eduardo, mira, hace dos años, en este mismo espacio, tú me preguntabas acerca de qué quería decir eso de la metodología del presupuesto base cero, y en qué se esperaría ahorrar. Pues es el día de hoy en que no tenemos información qué ahorros ha generado esa metodología del presupuesto base cero. Pero, doctor Raimundo Tenorio, me extraña si esa teoría ya la desecharon en México. Pues sí, señor, pero aquí fue la promesa de hace dos años, y la prueba está de que no tenemos resultados. Todavía hace seis meses platicábamos con algunos diputados y senadores, y yo les decía, bueno, ¿qué es esto del presupuesto base cero? ¿Cómo lo van a aplicar? Y la verdad es que ni siquiera sabían qué era el presupuesto base cero, y nunca supieron cómo aplicarlo, ¿no? Así es, pero sí les hizo ganar tiempo para poder seguir asignándose partidas presupuestales verdaderamente ofensivas a la vista del ciudadano, y que, como introducías en esta ocasión, pues mucho de ellos se va en corrupción, ¿verdad? En la mayor parte de los procesos en México, dicen que representa ya casi un cincuenta por ciento de los costos de producción la corrupción, y hablaba, no sé si me escuchaste al principio de los medios de comunicación, imagínate que hay jefes de unidad o jefes de comunicación social o prensa en el gobierno federal, en muchas secretarías, que se dejan pedir el cincuenta por ciento de comisión para para poder asignar las campañas de publicidad a los medios, ¿no? Y hay medios, hay medios... ...pasando por alto, de que ese condicionamiento de asignación de partidas tiene también una condición, y es que sean medios maiceados, y sabemos perfectamente que nos referimos cuando un medio es maiceado. Entonces, pues, si del maíz que les da la nómina de presupuesto del gobierno se alinean hacia lo que se debe o debería decir acerca de la gestión gubernamental, pues el resto le queda a aquellos medios un poco más libres y menos maiceados. Bueno, que te voy a decir que la situación es grave para medios que ya llevan más de cincuenta, setenta, algunos cien años de existir, donde se están viendo ahorcados y en una situación grave, donde tienen que prácticamente deshacerse del treinta o cuarenta por ciento de su nómina para poder subsistir esperando tiempos mejores. Y comentaba yo sobre una reunión de estos grandes empresarios como Bimbo, las gentes de Monterrey, de Monterrey, donde ya urgen al señor presidente Enrique Peña Nieto a que haga bien las cosas y cambien las políticas porque la situación se está volviendo complicada. Traer dinero de préstamos se está haciendo ya caro para los empresarios por estos niveles de calificación que tiene el país. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, pues, son circunstancias en las cuales no solamente es una política de comunicación de parte de muchas oficialías, de secretarías, de dependencias en las cuales la difusión de la política pública es indispensable. Aquí sí debo decirte que es necesario que el ciudadano esté informado. Eso sin duda, en eso invertimos nuestros impuestos, pero también es un hecho de que quizás en ocasiones, Eduardo, centralizamos mucho la vista en el Poder Ejecutivo Central y yo insisto mucho en ver a los vecinos, a los estados vecinos, en donde la verdad es que no mantienen informada a la ciudadanía. Y manejan los dineros como les da su gana. Se estima un recorte en el presupuesto de entre 200 mil y 300 mil millones de pesos. Es una cantidad difícil de imaginarse, billete sobre billete. Ya me comentabas los rubros donde podrá ser afectado, pero ¿qué representa 200 mil o 300 mil millones de pesos? Mira, esos 200 a 300 mil millones de pesos significarían, por ejemplo, el presupuesto de un año que se asigna, por ejemplo, al Distrito Federal. Esos 200 a 300 mil millones significarían el 40 a 46 por ciento del presupuesto de educación total, de educación pública, desde la básica hasta sistemas universitarios. Pero déjame decirte que ese recorte de 200 a 300 mil millones de pesos le impacta a la generación de empleos, le impacta a los ingresos de familias que posiblemente pierdan su trabajo. Quizás no sea lo mejor, la mejor noticia que esté dando en esta exposición, pero eso significa, es decir, no tanto el tamaño que represente o respeto a una secretaría u otra, sino lo que representa en pérdida de empleos. Obviamente pérdida de empleos, pérdida de capacidad de consumo de la misma sociedad y se convierte en una sinergia ruinosa que puede traer catástrofes muy fuertes. ¿Cómo revertirlo? ¿Cómo darle luz a los diputados que son los encargados de analizar los egresos y a los senadores que son los encargados de ver la parte de los ingresos junto con los diputados? ¿Cómo darles una luz, una idea? ¿Con quién se deberían asesorar para hacer bien las cosas? No, mira, ellos pagan mucho dinero de asesores y no creas que... Pero a sus cuates, ¿no? Sí, pero no creas que... Ya ves el señor presidente Enrique Peña Nieto... La tienen, lo que ocurre, ¿verdad? Es de que yo, en particular, tengo dos amigos diputados, los considero inteligentes, bien intencionados, pero a la hora de los hechos piensan más en llevar agua a su molino. Son inteligentes, tienen la información, pagan asesorías y saben cuáles son las decisiones que eventualmente pudieran ser una alternativa para poder regular la forma en la cual el gasto puede ser más eficiente. Sin embargo, pues no se atreven o bien reciben señales de su propio partido para no hacer una tormenta en un vaso de agua. Y mira, tan solo ahí va esto. Es decir, estamos hablando ahorita sí del recorte, pero déjame decirte que la sorpresa que quizás nos llevemos pasado mañana es de que entre la propuesta que entregue el secretario de Hacienda, es de que se liberalicen los precios de la gasolina a partir del 1 de enero de 2018, y nos la van a vender los diputados, incluyéndolos, de que es benéfico para el mercado, que por fin vamos a poder ser beneficiarios de la liberalización de los precios. Sí, sí, sin momento, nada más que hay algo que aclarar. La Secretaría de Hacienda no va a renunciar a la cuota de impuestos de cada litro de gasolina que se vende y se consume por nosotros. La Secretaría de Hacienda poco le va a importar si el precio de la gasolina baja, porque va a tener su cuota de impuestos. Y si sube la gasolina, también poco le va a importar, porque va a tener su cuota de impuestos. Cuotota, ¿no? Un tema fiscal. Cotota, porque a final de cuentas, cada vez son mayor el porcentaje de impuestos que cobran en las gasolinas. Ahora, pretenden subirle un peso al litro de refresco. ¿Esto por un lado es bueno o es malo? Mira, la propuesta que hace este diputado del PRD, Peters, me parece que es el que hace esa propuesta. Sí, me parece que lo que está haciendo, pues es simplemente hacer, no descubrí el hilo negro, es simplemente el presupuesto para salud, para enfrentar la atención de enfermos de enfermedades crónico degenerativas, como es obviamente la diabetes, pues obviamente no hay dinero que alcance. Y desde luego que la ingesta excesiva de calorías deriva en que en la fase terminal de estas enfermedades, pues los costos sean muy altos. Entonces, bueno, pues simplemente, vaya, se está recurriendo en esta propuesta de elevar más el impuesto, pero no a educar para la salud. Si se dijera, vamos a invertir los impuestos, no solamente para la medicina preventiva, sino también de atención en esas fases de control, sino invertimos también en educación para la salud, bueno, pues entonces, pues también, ¿no? Es decir, que los propios diputados en sus localidades, cuando hacen campaña, le lleven al ciudadano esa información. Reymundo Tenorio, te voy a decir que en la ley así está establecido. Ya ves que el año pasado se impuso un peso por cada litro de refresco. Ahora quieren llevarlo a dos pesos, o sea, subirle un peso más. Y en la ley establece que va a ser precisamente para paliar la situación generada por el exceso o abuso de los endulzantes, ¿no? De que los chiquitines y los mayores consumen en exceso y caen en enfermedades como diabetes, hipertensión anterior y lo demás. Entonces, que ese dinero se iba a invertir para eso. Pero lo que no vemos claro es que efectivamente se haya invertido, porque sí, efectivamente la ley está bien, se cobró el impuesto, pero ¿dónde quedó la bolita? ¿Cuántas casas blancas o amarillas o azules se compraron con ese dinero? Porque no se ve en el sector salud, simplemente en el Seguro Social y en el Issste, la mayoría de las personas pues no reciben medicamento porque no hay o muchas veces no les realizan los estudios que tienen que hacerles porque no hay equipo para hacerlo, no hay recursos. ¿Cómo hacerle? ¿Qué habría que hacer ahí? Pues una práctica, pues como se hace en la contabilidad de asignación de cajones, tanto entra aquí adicional para atender estas enfermedades conjunto con sus controles de medicamentos, tanto sale. O sea, este, peso entra, peso sale. Lo que todo entra a una tómbola y de ahí de la tómbola, pues se va sacando, este, o como la pirinola, ¿no? Todos ponen y uno toma todo. Así, bueno, ¿no? Este, imagínate, toma todo, ¿no? Con la analogía. No, pero es la verdad, porque fíjate que platicaba con Rubén Labastida hace un momento al respecto de las elecciones del domingo del presupuesto participativo y la elección de los comités de representantes en el Distrito Federal, ¿no? Y que hubo compra de votos para ser representante, obviamente son cargos honoríficos que no reciben sueldo. Compraron votos en dos mil pesos, doscientos pesos los más baratos, un mundo de acarreados y uno se pregunta, ¿de qué tamaño será la corrupción y esos delincuentes que quieren acceder a esos pequeños presupuestos? Porque hay presupuestos de un millón, dos millones, quince millones, veinticinco millones de pesos, ¿no? Pero quieren meterle la mano, no dejan títida de sin cabeza, ¿no? Pues sí, son sinvergüenzadas, ¿no? Y además, pues, buscan involucrar al ciudadano en decisiones que quizás ya están tomadas. Sí, lo más probable que ya tengan repartido sus pastel y nosotros ni a las migajitas llegamos, ¿no? Como dicen, algunos jalan con las manos, digamos, si jaláramos tierra, ¿verdad?, con los dedos así entreabiertos para dejar en el camino a la pago de facturas que tienen que hacer estos políticos. Bueno, pues ya tenemos un panorama de lo que puede ser este presupuesto dos mil diecisiete, gracias al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas allá en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor, como siempre te agradezco infinitamente el que nos des un poco de luz a quienes tenemos tanta ignorancia. También aprendo mucho de lo que escucho diariamente y siempre es lo que hay que buscar hacer, siempre escuchar, escuchar, escuchar. Información útil para la toma de decisiones, dice el eslogan del punto crítico, ¿no? Sí, así es, sí señor. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio, nos escuchamos la próxima semana sin falta, ¿no? Como siempre, sí, muchísimas gracias por la distinción. A ti. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, ya ve usted, ¿qué habría que hacer? Mire, yo creo que lo primero que habría que hacer es pedirle a los legisladores que se mochen, ¿no? Están ganando mucho, el dinero no alcanza, el presupuesto no alcanza, se necesita la cantidad de personas que están trabajando, porque ni modo de dejarlos sin trabajo, pero sí lo que habría que hacer es disminuir los altos sueldos de la burocracia y como dice Andrés Manuel López Obrador, de toda esa burocracia corrupta en lo que se incluiría también Andrés Manuel, ¿no? Porque reciben salarios ofensivos, cuando una persona, un ciudadano de a pie apenas puede recibir cuatro, cinco mil, seis mil pesos al mes, pues estos se llevan ciento veinte mil, noventa mil pesos, Andrés Manuel dice que cincuenta mil pesos al mes le pagan, es una fortuna, pero se lleva cincuenta mil pesos al mes, pero multiplíquelo usted por diez, ¿no? Para pagar todos sus gastos, ojalá tomaran conciencia estas personas y le bajen al nivel de corrupción y de robo tan descarado que están haciendo en este gran país. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y todavía regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá, para más allá y de regreso de un lado para el otro, llevo traigo cargo de descargo, como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado, triple W punto camiones FAW punto MX, utilidad para tu negocio.